¿Has ordenado tu cuarto? Estoy en ello, mamá. ¿Y qué es eso? Son cosas que voy a tirar porque no uso. ¿Y esta caja? Es una caja de un altavoz. Ya, ¿y si tienes que devolver el producto? Lo tengo ya un año y medio. Bueno, guárdalo, por si tienes que venderlo en algún momento o algo. Siempre la caja da valor, da valor. ¿Y esto? Es un bote de chocolate en polvo vacío. Pero si aquí puedes guardar azúcar, puedes guardar todo lo que quieras. No, esto no lo tires, me lo quedo yo. Mamá. Y unas zapatillas. Madre, son zapatillas viejas, las tengo seis años. Bueno, pero ¿para tu hermano o algo? No las quieren, huelen a queso. Bueno, yo me las guardo y luego se las doy, si no. ¡Jopé! ¿Y eso? Es una chancla que había en mi... ¡Dame eso! Es que estaba tirada en el cuarto. Tú eres tonto. Vas a tir... Tú eres... Tú eres tonto. Es que eres tonto. ¡Qué guapo, tío! Un descapotable. Los pies, los pies, los pies, los... ¡Cómo mola, tío! Tío, cojo el paraguas, ¿vale? Aquí es por traerme, tío. La parte... Le pongo gasolina. Cuidado. ¿Qué le pongo? A ver, yo creo que las ruedas están bien. Tengo aquí el agua, ¿vale? Que, bueno, y lo... Venga, hijos, preparaos que nos vamos a ir a la playa. No os olvidéis de coger vuestras toallas, ¿eh? ¿Compartimos toalla? No, tú tienes tu toalla. Ah, y coger vuestras gafas de bucear. ¿Compartimos toalla y gafas? ¡Compartimos toalla y gafas! Me voy un momento, ¿vale? Espera, mamá, ¿pero dónde vas? ¿Me vas a dejar solo? Son cinco minutos, enseguida vuelvo. ¿Seguro? Que sí, no te preocupes, son cinco minutitos. Por favor, no tardes mucho. Me voy un momento. Vale, mamá, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Pues no sé, una hora, hora y media más o menos. Vale, vale, chavales, que solo tengo una hora. Va, va, va. Perdona. Sí, la calle Gran V. Gran Vía. Yes, yes. Claro, todo recto a la derecha. Perfect, thank you, thank you. Excuse me, ya. Un, un McDonald's. What, sorry? McDonald's. I don't understand. McDonald's, eat, eat. Uh, what? Esto. Oh, McDonald's. Yeah, McDonald's. McDonald's. Yeah, you just have to go straight and then turn right after like 300 meters, you'll find it there. Boo. Abuelo, creo que me está dando un infarto. ¿Por qué es el médico? Abuelo, han entrado a robar. Oye, ¿qué estás haciendo? Mamá, ¿qué le pasa al abuelo? ¿Por qué nunca se asusta? Claro que no se asusta. El abuelo ha pasado por una pandemia, por la tercera guerra mundial, por un apocalipsis zombie, por una plaga de langostas del Amazonas, por el renacimiento de los dinosaurios, por la peste negra versión... Hijos, me voy al súper. ¿Alguien me acompaña? Yo tengo que estudiar, mamá. Yo no existo. Yo soy el chico de la limpieza, ¿eh? Ah, ya decía yo. Yo tengo que jugar a la consola, mamá. Da igual, da igual. Ya voy yo sola. Cargaré yo con las bolsas y ya está. Unos kilómetros. Con la poca fuerza que tengo yo. Pero no os preocupéis, de verdad, que da igual. Bueno, vale. Él te acompaña. ¿En serio? Ven, nos lo vamos a pasar genial. Ya verás tú cómo compramos de todo. Vamos a comprar fruta. Os la pienso devolver. No puede ser. Por fin ha llegado. No me lo creo. ¿Qué es eso? Es una varita mágica. ¡Hala! ¿Me la dejas? No, es muy peligrosa. Pero si tú no eres mago. ¿Cómo que no? Ahora verás. Embellezus. Guapirus. Ah, pues contigo no funciona. Sigues igual de feo. O me dejas la varita o se lo digo a mamá. Que no, que es mucha responsabilidad. ¡Mamá! Dime, cariño. El fontanero no me deja la varita. ¿Cómo que no te la deja? Fontaneribus. Ahora voy. ¿Pero qué has hecho? Pero vamos a ver, ¿tú qué haces? Y encima le robas la sudadera a mi hijo pequeño. No, mamá, soy yo. Soy yo, soy yo. Uno. He terminado. Ah, ¿en serio? Que aún me quedan cuatro cartas. Tienes que ser más rápido. Uno. He ganado. No, no. Has hecho trampas. Has barajado mal y me has dado las peores cartas. Pero si has barajado tú. Ya, bueno. Pero me he ido al baño y has visto mis cartas. Que no las he visto. No, eres un tramposo. Ya no quiero jugar más. Vale. Quédate con tu jueguito. Qué bien, ¿eh? Qué bien que hayas ganado. Pues a ver, ya has ganado tu jueguito. Lo siento. Mamá, dime. ¿Sabes dónde está mi cargador? En el segundo cajón de tu cómoda. Vale, gracias. Ay, de verdad. Uy, ¿dónde está mi bolso? Dime. Mamá, ¿sabes dónde está mi bolso? En el segundo armario del comedor. Ay, es verdad. Muchísimas gracias. Ay, de verdad. Uy, ¿mis gafas? Sí. Mamá, ¿sabes dónde están mis gafas? Ay, están en el horno, hija. Ay, tienes razón. Muchas gracias. Nada, hija. Uy, ¿dónde está mi secador de pelo? Mamá, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, mamá? Tengo que hacerte una pregunta. Jope. ¿Qué haces? Pues que no sé qué ponerme. ¿Y por qué no vas así? Porque estoy buscando algo que me pegue con las zapatillas. Ah, espera, yo te ayudo con eso. Ya está. ¿Qué? ¿Qué pasa? Busca a alguien que le pegue con las zapatillas. Ah, yo encantada. No, no, mamá. Mamá, no. ¿Ves a poner la mesa? Pero mamá, voy a jugar un rato. ¿Jugar? ¿Tú? No, 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 no. Hay muchas cosas que hacer en la casa. Así que dale, ya puedes ir poniendo la... ¿Eres un amiguito de mis hijos? ¡Jope, mamá! Cariño, llevas ocho horas jugando. ¿No quieres hacer un descansito? No, mamá, no. Bueno, pues aunque sea, me dejas que ordene tu cuarto. Luego, mamá, ¿no ves que estoy jugando? Perdón, perdón, perdón. ¿Un siete? ¡Jope, pero si yo había estudiado! ¿Un cinco? ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy salimos, chavales! ¡Hoy salimos! Oye, ¿estás embarazada? Sí. ¿Pero de hace cuánto? Pues de seis meses, medio año, más o menos. Ya, ¿y qué te dijo Juan? Por cierto, el jamón está buenísimo. Perdón, ¿tienes fuego? Me voy un momento al supermercado, ¿vale? Está a 15 kilómetros de aquí, pero voy andando y vuelvo, y así me doy un paseíto. ¡Ay, estoy agotada! ¿Me traes una cerveza? ¡Ay, ¿estás embarazada? Sí. ¿Pero de hace cuánto? De 20 semanas, 7 días y 3 horas. ¿No tenéis otra cosa? Es que yo no puedo tomar ni jamón, ni queso, ni huevos, ni pescado. Perdón, ¿puedes fumar a seis manzanas de aquí? Es que me llega el olor. Y legumbres, ni chuches, ni verduras. Ay, solo de andar de la habitación aquí, ya estoy cansada, voy a descansar. Ni sushi, ni pasta, ni pilotes, que son de bones. ¿Qué haces? Le estoy poniendo música clásica al bebé para que se relaje.